Es bueno el poder estar con ustedes en esta Masterclass. Un tema determinante, el email marketing. Por favor, acompáñame a ver los elementos determinados del email marketing. Lo primero será nuestro objetivo. Vamos a pretender conocer qué es el email marketing en su parte conceptual y también en sus estrategias. Luego nuestra meta será describir el email marketing. Para que luego nuestra competencia se basará en identificarlo conceptualmente, pero también desde sus estrategias. Acompáñame por favor a poder desarrollar esta Masterclass. Cuando hablamos del email marketing, estamos hablando de una estrategia de marketing digital que implica el envío de mensajes de correo electrónico a una audiencia específica con el objetivo de proporcionar productos, servicios, eventos o contenidos relevantes. Esta estrategia se basa en la comunicación directa con los suscriptores o clientes a través de bandejas de entrada. Esto va a permitir establecer relaciones más cercanas y personalizadas, así como fomentar la participación y el compromiso con la marca. Si hablamos de estrategias de email marketing, déjeme compartirle algunas. La primera, segmentación y personalización. Una estrategia clave en email marketing es la segmentación del listado de correo en grupos más pequeños basados en características demográficas, comportamientos de compra o intereses. Luego, se deben de personalizar los mensajes de acuerdo con cada segmento, entregando contenido relevante y específico para aumentar la relevancia y el impacto de los correos electrónicos. Una segunda estrategia es la automatización del flujo de trabajo. La automatización es otra de las estrategias poderosas del email marketing. Se trata de crear secuencias de correos electrónicos predefinidos que envían automáticamente un software en función de comportamientos específicos de los suscriptores. Por ejemplo, un flujo de bienvenida puede enviarse a los nuevos suscriptores, seguido por correos electrónicos que proporcionan más información, ofertas especiales y recordatorios. Qué placer el poder estar con ustedes en esta Masterclass.